Y bueno amigos, seguimos conversando aquí en su programa Consulta Saludable como todos los domingos a las 11 de la mañana y ustedes saben que por favor todos sus comentarios, todos sus sugerencias son súper importantes para nutrir este programa que es su consultorio y bueno, estamos en redes, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, así que no se les olvide en YouTube, también pueden regresarse y ver todos los videos que estoy segurísima que van a encontrar contenido muy bien. Muy, 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 pues que les va a ayudar y que les va a ayudar a sus amigos y familia. Así es, el día de hoy nos acompaña Miguel Ángel Morales, él es especialista en educación por la paz y voluntario de la Fundación Prem Rawat. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos el día de hoy y estábamos platicando ahorita fuera del aire que justamente la Fundación Prem Rawat fue uno de los precursores de los que estuvieron ahí promoviendo el Día de la Paz. ¿Qué es lo que hace la Fundación? Bueno, primero te voy a contestar la primera pregunta y luego la segunda. Me parece muy bien. Por orden. Bueno, sí, vamos a ordenarlo. Acerca de la Fundación del Día Mundial de la Paz, pues viendo la situación tan caótica que vivimos, no solamente en Cancún, no solamente en Quintana Roo, sino en todo el planeta, en toda la bolita. Estamos viviendo lo mismo, tenemos una desconexión con los otros como seres humanos y esa desconexión pues es como si pierdes la brújula, ¿sí? ¿A dónde vas? Y bueno, esto es la razón por la que el cineasta Jeremy Gilley, ¿sí? Él cabildió mucho ante la ONU y algunos personajes como Jude Law, como Angelina Jolie, estas personas apoyaron mucho a Jeremy para instaurar este día, como un día para reflexionar, para pensar en la paz, que la paz realmente es una necesidad del ser humano, no es un lujo, es una necesidad del ser humano. Cien por ciento, cien por ciento. Y yo creo que mientras más años tenemos y mientras más vives, más valoras tu paz, ¿no? Por ejemplo, yo siento que ya en este punto de mi vida mi paz ya no es negociable. La peleo y la lucho en todos los aspectos de mi vida porque realmente es una necesidad, como bien lo dices. Eso que dices ahora, que ya no es negociable, una de las definiciones que he encontrado de dignidad, la dignidad dice que es cuando pierdes tu dignidad, es cuando te dejas de amar a ti mismo para empezar a amar a otro. Sí. Entonces, qué bueno que... Tiene que ver con sumisión. Con mi misión. No, con sumisión, con ser sumiso, pues. Ah, claro. O sea, porque a veces se puede confundir el significado, ¿no? Porque luego dices, ah, bueno, entonces me tengo que rendir delante del otro. No es así tampoco, ¿no? No, tampoco. No, yo creo que el amor propio te da muchísimo contenido para amar a los demás. No, si te amas, creo que puedes amar a las personas de diferente manera. El fundador de la, ahora sí valga la redundancia de la fundación Prem Rawat, que es el señor Prem Rawat, él dice que dentro de ti existe un océano infinito de amor. Y puedes, y entre más amor saques, más se te multiplica, más se te multiplica. Entonces, es algo maravilloso que exista eso dentro nuestro. Y todos los grandes maestros han hablado de ese gran amor. Sí. ¿Y qué se requiere para ser embajador mundial para la paz? ¿Tú crees que eso es ese amor así expansivo? El señor Prem Rawat comenzó a hablarle a la sociedad, al mundo, a la edad de cuatro años, en su natal India. A la edad de 13 años, él nació, salió de la India y visitó Inglaterra por primera vez. Entonces, en la época cuando estaba la contracultura, los hippies, los Rolling Stones, los Beatles y toda esta gran contracultura. Así es que en esa época llegó él a Inglaterra y todo el mundo esperaba que él, pues como venía de la India, le iba a hacer milagros a la gente. Y él dijo, no, dice, yo solamente les vengo a decir una cosa, lo que tú estás buscando está dentro de ti. Todos los grandes maestros lo han dicho. Buda, por ejemplo, decía que toda la inconsciencia, más bien exterior, todo el pleito exterior que tenemos, no está en sincronía con la paz y el amor que está en nuestro interior. Eso decía Buda. Pero el Señor Jesucristo también decía, busca aquí, busca allá y busca donde quieras. Pero el reino de los cielos está en tu corazón. Es que los grandes maestros todos han tocado este tema de paz. Porque creo que más allá de las épocas siempre nos hemos enfrentado a guerras, a caos. Entonces yo creo que ahorita también es muy importante hacer esta reflexión, este Día Internacional de la Paz. Y lo que tú vienes a decirnos, Miguel Ángel, aporta muchísimo en este sentido de que todos podemos ser embajadores de la paz. Sí, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, todos podemos ser embajadores de la paz. En una entrevista que tuvo Jeremy Gilley con Prem Rawat, él se lo dice. Y lo pueden buscar en YouTube. Se llama Conversación con el embajador de la paz, Prem Rawat, y el cineasta Jeremy Gilley. Rafael, digo, perdón, Miguel Ángel, dinos una cosa. ¿Cómo fue que tú llegaste a esto? Porque ahorita te escuchamos bastante elocuente, fluido, centrado. Pero ¿cómo fue desde hace cuánto tú encontraste todas estas herramientas para ti en lo personal? Bueno, pues yo soy un estudiante de Prem Rawat desde hace 44 años. Y actualmente tenemos el programa de educación para la paz, disponible para todos los seres humanos. Y este programa está aquí en Cancún. El propósito de este programa es para que cada persona, cada participante, encuentre la posibilidad de descubrir su paz personal. Y a la vez explorar las herramientas innatas que tenemos para ser felices, para estar en paz y para estar en alegría. Muchas veces se ha dicho, cuando tú compras un aparato, trae un manual de usuario. Todos los aparatos traen un manual de usuario. Pero cuando nacemos los seres humanos, ¿en dónde está nuestro manual de usuario? Este programa de educación para la paz, que hace la Fundación Prem Rawat, equivale a ese manual de usuario para el ser humano. Saca de ti lo que tienes. Saca de ti el entendimiento. Saca de ti la claridad. Saca de ti la bondad. Saca de ti toda la belleza que el ser humano tiene por naturaleza. Todos los seres humanos somos algo bello. Es que todos, de verdad, hasta los seres humanos violentos. O sea, cuando realmente les das estas herramientas y además se ha comprobado que pueden llegar a hacer transformaciones increíbles. Así es, solamente necesitamos un espejo. Es interesante, nuestra cara, nuestros ojos, vemos todo en el mundo. Pero, por alguna razón, qué curioso, no nos podemos ver a nosotros mismos. Necesitamos un espejo. Ese espejo está dentro nuestro y el programa de educación para la paz te ayuda a que te puedas ver en él y ver toda tu belleza. Pues ya se quedaron con esa información increíble. Yo creo que sí hay que todos unirnos y celebrar este maravilloso estado y esperar que vivamos en paz. Así es. Muchísimas gracias. Muy bien, pues excelente. Muchísimas gracias. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud.